A la la lele Te ahoga Te pago solo por el mundo y sin cariño Vas a saber la realidad Amor es como el tuyo, mira mami yo no quiero Pero que amor es como el tuyo, mira mami yo no quiero Porque yo se volto por experiencia Si cariño te das, tú ten paciencia Y pronto tú verás Que mientras apareció la tratefera Que te quieren más Lo digo yo Y eres la verdad Trata la res y tú verás Verás que hasta quieren más Trata la res y yo en la rumba Y en la calle camara Trata la res y tú verás Verás que hasta quieren más Se enamoró de un sonero Que la jarta va a matar Trata la res y tú verás Verás que hasta quieren más Que te quieren más Que te quieren más Te lo juro camara Trata la res y tú verás Verás que hasta quieren más Es la única forma A patar Y eso para que no te pierdes el cariño Trata la res y tú verás Verás que hasta quieren más Trata la res y tú verás La mujer que yo tenía Se me fue con un bombero Trata la res y tú verás Verás que hasta quieren más Y a medianoche decía Vamos a apagar el fuego Trata la res y tú verás Verás que hasta quieren más Que te quieren más Que te quieren más Te lo juro camara Trata la res y tú verás Verás que hasta quieren más Chaco ya vaya Yes Yes No 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 Gracias.